Bienvenidos, el área de tecnología e informática del Colegio Fernando Mazura Villegas presenta Tips para el desarrollo de trabajos Lo primero que vamos a ver es firmas fáciles y rápidas Bueno, entonces lo que vamos a hacer para registrar firmas, que es lo que ustedes necesitan Entonces vamos a ir a Google y vamos a escribir Remove Perdón, le damos Enter Y esta primera selección que le sale de acá, Remove Background, Front Image Entonces le dan click Y entonces aquí les dice que suban una imagen Entonces la que yo tengo acá de ejemplo, la tengo en descarga Y tiene que ser una imagen así, o sea tomada desde una hoja pero bien recortada Entonces le dan click y le dan abrir Y él automáticamente, pues ahí mientras va cargando Les saca la imagen de la firma sin el fondo Si digamos les cortó la firma o algo así, entonces ustedes van a editar Y acá en Erase and Restore Y acá dice pues el borrador, si ustedes le quieren borrar algo o restaurar entonces que la línea acá, que no sé qué Si se equivocaron pues porque digamos allá aparece la hoja Le dan devolverse, devolverse, devolverse y ya, aparece todo normal Cuando ya estamos pues satisfechos con el resultado que nos dio, le damos descargar Acá le damos descargar y ahí automáticamente se descarga Entonces para lo que ustedes lo necesitan que es para ponerla en un documento Van a ir a esta parte donde sale insertar Imagen desde este dispositivo Siempre va a estar en descarga Es esta que les aparece acá Le dan clic Y le dan insertar Bueno ahí sale y pues como ven lo toma como una imagen Entonces para editarla pues yo la voy a poner más recta También voy a reducir su tamaño Hasta lo que yo crea Pues necesario para el documento que tengo Voy a darle aquí Y le voy a dar a esta opción Que es para dejarlo como encima del texto sin afectarlo Y lo ubico en el lugar donde lo necesito Y ya eso es todo Así quedaría como para el documento que ustedes necesiten realizar El siguiente tip es recorte Una herramienta multifuncional Bueno otro tip que pueden utilizar es digamos No sé ustedes están averiguando y encuentran un pdf Super bueno relacionado con el tema que están trabajando Pero digamos necesitan una imagen en específico Pero pues como es un pdf no la pueden sacar de ahí Entonces en la mayoría de los windows Ustedes solo escriben ahí en su barra de búsqueda Recorte Y le sale herramienta de recorte Entonces se les dan clic Entonces dice nuevo Y aquí pone toda la pantalla en blanco Para que ustedes sepan desde donde seleccionar Digamos yo les voy a dar el ejemplo con esto Que hice producción de cereales en España Entonces le doy desde aquí Y expando la imagen lo que necesito O sea Hasta aquí Y ya Ahí me aparece con buena resolución Y lo único que necesito es Darle control c Irme a un documento Y control v Y ya Así queda Pues también pues reducirlos Se puede usar en muchas cosas Si lo necesitan con más resolución Pues solo Aumenten la imagen Y les va a quedar con una mejor calidad El siguiente tip es Trabajos con toque gráfico Si quieren hacer su trabajo un poco más didáctico Pueden utilizar iconos Para esto hay una página que se llama Flaticon Así literalmente como se escucha la buscan Y Seleccionan la primera opción Acá le damos clic Y digamos por ejemplo Pues acá tiene muchas opciones de los ejemplos que ellos dan Voy a buscar trabajo Entonces acá me aparecen como todas las opciones que ellos tienen de trabajo Hay unas que son premium Y esas si no se pueden utilizar Pues porque tengo que bajar Pero las demás Las que no aparecen con coronita de abajo Si Normal Entonces digamos este me gustó Entonces le doy clic Y acá sale la forma como la puedo descargar Entonces le doy png Y descargar gratis Entonces Lo único que tengo que hacer es Entrar a mi documento Irme a insertar Imagen Desde este dispositivo Igual en descargas Acá sale el trabajo Insertar Y listo Ustedes manipulan Pues lo que quieran en tamaño Y eso es todo Es que lo siento Es que lo siento Es que lo siento No Entrar a mi documento Es que lo siento No Es que lo siento Es que lo siento No No Lo siento Gracias.